Bueno, ya estamos en... We just arrived to Tokyo In Japón Acabamos de pasar el control de aduana Y Timo no lleva droga Ya estamos aquí, atención Búscate la vida cuando llegues Menos mal que algunos hablan inglés Madre mía We are lost Lost in Narita Airport Ok, track number one Who is this? Oh my god, look at you! You look like a young girl! Oh my god, I'm in years How are you? Oh my god What are you sweaty? What? I'm sorry Oh! Don't touch my husband, bitch! Timo! Timo, nice to meet you Oh my god Ah, look at... you know who is this? It's... It's... Maripuri! Oh my god, bitch! How many years? I promise Eight years Eight years Eight years Yeah Yeah Well, it's been 20 years since I've been here In this same place Mmm... It's not changed, of course Look around Today is Sunday, as well There's no people New life Like this I have been here And a few months There's no people Can't wait Look at you No! It's the end It's the end Estamos ahora aquí en Top of the Tower Y bueno, míralas la vista Espero que se admire detrás de mí Como la Torre Eiffel en Tokio ¡Gracias por ver el video! ¡Arigato! Bueno, acabamos de cambiar dinero en un banco ¿Cómo se llama el banco? Japan Post Office Japan Post Office La verdad que no son muy eficientes Entre que te saludan ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Thank you! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Same, salve, salve! ¡Same, salve, salve! Entre que te saludan 30 veces Entre que te piden 30 datos Entre que te dan 20 números diferentes Te puedes pegar una hora para que te capen 300 euros Pero bueno, no está la máxima experiencia Ahí tenemos Pachinko ¡Por favor! ¡Same, salve! ¡Same, salve! ¡Same, salve! ¡Same, salve! Estamos aquí en el Toyota Showroom, pero nos vamos a visitar The Team Lab, que no tengo ni idea de qué es lo que es, pero es como un nuevo show, evento multifuturista. No tengo ni idea, no he mirado nada en internet de cómo va ni de lo que es. Y estamos aquí con mi hermano Yutaka. Yutaka, llevo una sesión de tu cámara. Hola. Hola. It's Japanese. Vamos a ver qué tal. Pinta bien, la verdad. Ah, Digital Art Museum. Museo de Arte Digital. Vamos a ver de qué va esto. Pinta súper bien, la verdad. Mira qué mono. Mira qué mono. Mírala a ella. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Wau, el lugar es increíble. Increíble, es gigante. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Me da un poco. ¡Look at this one! Timo, take this. ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Puedes cambiar los colores? Sí, blanco. Sigo. Tengo una timo, parece bobo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!